El diputado Gerardo Fernández Noroña le da unas clases a los del Frente Amplio en el INEE. Noticias del Ferraz TV Internacional. Así es mis estimados amigos, bienvenidos a una transmisión más del canal Noticias del Ferraz TV Internacional. Reciban un cordial saludo. Hoy estamos a sábado 6 de abril del año 2024 y pues Noroña como nos tiene acostumbrados a los mexicanos con sus participaciones en el INEE donde dio información muy relevante que pues el PRIAN usa los colores del INEE para ser politiquería y el Instituto Nacional Electoral. Calladito no dice nada. Y bueno amigos pues el diputado Noroña se fue con todo este diputado que no se aguarda las cosas, es muy directo y pues así le dijo sus verdades a estos PRIANISTAS que ya nadie les cree. Y bueno amigos antes de ir con la información los invitamos que le den me gusta y ayudarnos a compartir esta información pues al parecer no les llegó la notificación los suscriptores y los que nos están viendo les pedimos su apoyo que compartan esta información. Y gracias a todos los que se están uniendo y vamos con el video del diputado Noroña. Presidente, muy buenos días a todas y todos. Pues se dice fácil diez años de la institución, un año de la nueva presidencia que encabeza Guadalupe Tadell, que nosotros celebramos mucho la verdad su arribo porque es público que cuestionamos la anterior presidencia Lorenzo Gordo a Montoya por su actitud facciosa que cada vez se acredita más. La llegada de Guadalupe Tadell, tres nuevos consejeros, vino a modificar lo que ha sido hasta hoy la estructura electoral que es producto de décadas de lucha, de un esfuerzo muy grande de mujeres y hombres en todo el país, muchos que ya murieron, por lograr que hubiese democracia, por lograr que se respetara el voto, por lograr acabar con el partido de régimen, de partido estado y que todas las fuerzas políticas, incluido el partido de estado, puso voluntad para ir construyendo esta institución electoral que es producto de esa lucha, de esa experiencia, de esa construcción de acuerdos, de ese esfuerzo denodado por lograr que sea la ciudadanía, que sea el pueblo de México el que determine sus autoridades a través del voto. Se ha dicho que nuestro movimiento está interesado en la desaparición de esta institución electoral, nada más falso. Lo que nosotros hemos planteado es que se ha agotado lo que en su momento fue una salida para construir un órgano electoral imparcial, que el Congreso por dos tercios, la Cámara de Diputados, para ser preciso, eligiera a las consejeras y consejeros, que se fue convirtiendo en un reparto de cuotas y que como he sostenido aquí, la suma de parcialidades no da imparcialidad. Nosotros, nuestro movimiento renunció a ejercer ese mecanismo y en la pasada legislatura que elegimos y teníamos los dos tercios para hacerlo sin la participación de la oposición, cuatro consejeros lo hicimos determinando mujeres y hombres que aspiramos a su imparcialidad y que no respondían a ninguna de las fuerzas políticas que conforman nuestro movimiento. En esta segunda etapa, que hoy se cumple un año, que han tomado protesta la Presidente Tadell y tres consejeros más, se volvió a acreditar nuestra voluntad de no entrar en ese esquema y en esa dinámica. Llegamos al mandato legal de que tuviera que hacerse una insaculación para determinar las cuatro consejerías y hubo quien lo cuestionó, pero es un mecanismo legal que no es menos azaroso y menos fortuito que cuando se elegía por cuotas, que se repartían los partidos políticos que tenían preeminencia en la Cámara de Diputados. A mí me parece que la tarea que han venido haciendo todos los consejeros y particularmente las consejeras y consejeros que se integraron en estas dos últimas etapas acreditan un esfuerzo de imparcialidad, un esfuerzo de trabajo institucional, más allá de diferencias, más allá de polémicas, más allá de controversias naturales que se dan frente a las tensiones de una responsabilidad de este tamaño. Yo no había detenido a reflexionar que a la nueva presidencia del INE le toca efectivamente entrando, nada menos que la elección presidencial, que es un reto enorme en sí mismo, además de las dificultades que aquí el consejero Oquip Espadas, algunas seguramente son muchas más, ha enfrentado en esta etapa la institución. Nosotros lo que estamos buscando es, frente a un, desde nuestro punto de vista, agotamiento de la manera de decidir las consejerías, estamos planteando que el que puede lo más, puede lo menos y que sea el pueblo de México el que con su voto determine en otro momento a las consejeras y consejeros que integran este órgano electoral. Nosotros estamos convencidos de que ese paso es necesario para el fortalecimiento de la democracia y de estación de nuestras instituciones, pero no tiene nada que ver con volver a un régimen de partido de Estado, luchamos contra eso y mucho menos tiene que ver con la intención de tener un control del órgano electoral que podríamos haberlo tenido con las actuales reglas existentes, podríamos tener ocho de la totalidad de consejeros electorales. Y reitero, renunciamos con convicción y por vocación democrática a ello. En contrapartida, la oposición, como lo hemos denunciado recientemente, ha estado utilizando al órgano electoral en sus marchas, en sus convocatorias, en sus colores y ahora recientemente hasta con el uso del logotipo electoral, donde el INE le hizo un llamamiento enérgico a Berta Seochitl Galvez-Riz frente a este atropello, frente a este abuso, frente a este golpeteo a la propia institución electoral que dicen defender. Yo creo que más allá de estas dificultades que vamos enfrentando las fuerzas políticas y el INE en torno al proceso electoral, lo sobresaliente es que la institución está haciendo su tarea, lo sobresaliente es que la elección se llevará a cabo en paz, lo sobresaliente es que habrá una participación del electorado multitudinaria que acreditará la legitimidad de la determinación que el pueblo tome el próximo 2 de junio, lo sobresaliente será que seguiremos avanzando en la consolidación de nuestros procesos democráticos y creo que esto es lo que más habría que resaltar y lo que habría que celebrar. Yo espero que la tarea que tienen por delante la sigan realizando con ese esfuerzo de imparcialidad e institucionalidad, aún quienes fueron integrados a este consejo en el viejo esquema, pero que tienen una responsabilidad más allá del origen inicial, de la forma en que se designó su responsabilidad. Yo creo que más allá de simpatías o antipatías político-electorales, todos estamos convencidos de que debe ser el pueblo el que determine con su voto, con su voluntad, quienes conduzcan los destinos de la nación y quienes asuman las diferentes responsabilidades de representación popular, por modestas o encumbradas que sean. A mí me parece que esa convicción es la que deberíamos poner siempre en el centro del debate, siempre en el centro del esfuerzo para coadyuvar a que la elección se lleve a cabo en las mejores condiciones posibles, con los retos y dificultades que existen a la vista. Termino planteando que celebro también que este primer año se ve casi en el marco de la realización del primer debate presidencial, que esperamos todos con mucho interés y que seguramente dará más elementos para que el electorado pueda decidir con conciencia el ejercicio de su voto. Y finalmente, llamo la atención sobre la coincidencia de que un día como hoy, de 1968, haya sido un demócrata, un luchador por la igualdad entre mujeres y hombres, Martin Luther King, un gigante, un hombre excepcional y un gran ejemplo. A seguir, sin duda. Sí, yo quiero hacer un reconocimiento a la comisión, que en la Cámara de Diputados llevamos un tiempo discutiendo no sólo con quien encabeza, quien encabezaba el órgano electoral, sino con la propia oposición, lo que es una definición de nuestro movimiento y que fue un compromiso de campaña y que se ha respetado escrupulosamente en cuanto al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo y que es la política de austeridad. Hace rato que se hablaba de los 10 años del INE. Fue un punto que se me quedó en el tintero, porque junto con la manera de elegir a los consejeros, nosotros estamos convencidos que la política de austeridad es una política obligada, porque como lo dijo primero el compañero presidente López Obrador y lo plantea ahora nuestra compañera Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la presidencia, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, no puede haber funcionarias, funcionarios de gobierno con condiciones verdaderamente de oneroso privilegio, mientras hay todavía sectores de la población que carecen hasta de lo más elemental. Y quiero plantear que este reconocimiento, para demostrar que no hay ningún planteamiento de mordacidad en él, lo que pasó con la pasada presidencia. Le tocó un recorte presupuestal a la administración que encabezaba Lorenzo Gordo Avianello, nada menos que en el marco de la realización de una consulta que tenía que ver con el juicio a los expresidentes. Y a esa administración no se le ocurrió otra cosa que poner solo una de cada tres casillas para esa consulta. Imaginemos que la comisión de presupuesto que se creó hubiera planteado una cosa tan irresponsable, tan lamentable, nada menos que en pleno proceso presidencial, que hubieran dicho, no, bueno, pues una de las maneras en que vamos a hacer que el presupuesto alcance para mantener otros conceptos es que vamos a poner solo una de cada tres casillas. Habría sido, además de una crisis política muy seria, una irresponsabilidad. Yo celebro, de verdad, que muy por el contrario, en esta comisión especial y bajo la conducción del INE de Guadalupe Tadell y de la consejera Jarla Homprey de esta tarea, pues se haya hecho todo el esfuerzo para que lo fundamental que es la realización del proceso electoral se lleve a cabo sin ningún menoscabo. Y es un esfuerzo grande, sin duda, porque el reto era importante, dado que efectivamente la Cámara de Diputados consideró una reducción importante también del presupuesto que originalmente había solicitado este órgano electoral. Yo creo que vamos a llegar a un momento en que podamos coincidir en la visión, porque francamente tengo la convicción que nuestro movimiento va a gobernar por décadas el país, entonces esta política de austeridad llegó para quedarse, llegó para establecerse de manera permanente y que no tiene que ver con una traducción, sino tiene que ver con una convicción de cómo deben ejercerse los recursos públicos, que es dinero del pueblo y que al pueblo debe servir de la mejor forma posible, de la manera más óptima y predicando con el ejemplo que planteaba, vuelvo a insistir, aquí está, siempre acompañándonos en la explanada principal estatua de Benito Juárez García, que hablaba de la justa medianía de quienes nos dedicamos al servicio público. Así es que sí es de reconocerse con las presiones del tiempo, con las exigencias, con las dificultades que un proceso de esta naturaleza implica que se haya logrado, como se dice popularmente, darle la cuadratura al círculo y haber conseguido que el presupuesto destinado resuelva las necesidades y las tareas tan importantes que el Instituto Nacional Electoral tiene que llevar a cabo y cuya fecha estelar es el 2 de junio, pero no es ni la única ni la última tarea, sino es un cúmulo de responsabilidades muy grandes que no culminan el 2 de junio, sino que año con año tienen que llevarse a cabo los 365 días del año. Así es que mi reconocimiento por la labor realizada. Así es mis estimados amigos, como terminaron de ver el video, pues el diputado Gerardo Fernández Noroña pide que se siga con la estabilidad, ya que pues hay muchas instituciones que nos cuesta mucho a los mexicanos y no sirven para nada. Y claro amigos, una de esas es el INAY, que pues lo crearon los prianistas. También mexicanos vamos a estar todos atentos para este domingo que se viene el primer debate de la cuarta transformación del PRIAN-RD y el PAN-Naranja, Movimiento Ciudadano y claramente pues se va a poner muy bueno el domingo el debate entre Claudia Sheinbaum, Álvarez Maínez y Xochitl Gálvez. Así es mis estimados amigos, gracias a todos los que se conectaron. Denle me gusta al video para que esta información llegue a muchas más personas. Gracias a María Eslava, también para Ana María, también para Alejandro López, Pablo Domínguez, Sol Rosan, también para Isidro García, para Sol Bautista, Francisco González, nuestro amigo Honorio Rosario, Herminio García, para David Guzmán, Juan Vargas, todos muchas gracias también para nuestros amigos que nos mandaron 200 estrellas, nuestro amigo Ever Trujillo, saludos mi estimado amigo, muchas gracias también para Blanca Guijalva, también para Ravel Bermúdez, Mayo Enríquez, hasta New Jersey, Rosendo Hernández, para Juan, también para Jorge Oliver Capurito Batista, saludos mi estimado amigo, gracias a todos los que nos acompañaron, para José de Jesús Hernández, para Juan Manuel Puente, saludos también para Mayo Enríquez, para Ricardo Ruiz, todos muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Y hasta aquí llegamos con otra nota más, recuerda, si no te has suscrito en el canal, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que seas el primero en estar informado, esto es Noticias del Ferraz TV Internacional, las noticias en caliente, que tengan un excelente sábado también para Puerto Morales, también para Gonzalo Bonilla, Leticia Hernández, es para Ana Rodríguez, todos muchas gracias y nos vemos en la próxima. Cuenta la cumbia Ferraz.